El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, AIGN, informó que de las 10 a las 13 horas de este domingo 16 de septiembre suspenderá todas las operaciones de aterrizaje y despegue, debido al desfile militar por el inicio de la independencia de México. Almohadilla tómalo en cuenta este 16 de septiembre y consulta directamente el estatus de tu vuelo con la aerolínea. 12 de septiembre de 2018 Almohadilla tómalo en cuenta este 16 de septiembre consulta directamente el estatus de tu vuelo con la aerolínea. Publicó en su cuenta arroba en guión bajo MX de Twitter, señaló que en cumplimiento del no tan, noticeto a Airmen o información para aviadores, a 5021 barra 18, emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil, GAC, la terminal aérea capitalina suspenderá sus operaciones durante esas horas, tiempo de México. La medida será aplicada de manera coordinada entre las autoridades civiles militares, aerolíneas y del propio AIG.